Notovatrachus, nombre que significa, rana del sur, es un género extinto de ranas del jurásico inferior, toarciano, formación cañadón asfalto, cuenca cañadón asfalto y jurásico medio formación la matilde, macizo deseado de la Patagonia, Argentina. Notovatrachus de Giustoi es la rana jurásica más completamente conocida y ha sido registrada en muchos afloramientos de la formación la matilde del macizo deseado en el sur de la Patagonia. La mayoría de los especímenes denotovatrachus de Giustoi son individuos posmetamórficos, con una longitud ócico cola de entre 90 y 150 milímetros. CPBAV-14003 consta de elementos craneales y poscraneales desarticulados y puede corresponder a un renacuajo de metamorfosis tardía o a un individuo posmetamórfico temprano. Una estimación para un ejemplar adulto totalmente desarrollado sería de una longitud de 12 centímetros con una altura de 4 centímetros y un peso de 350 gramos. El notovatrachus era un insectívoro que compartía su menú con el pequeño mamífero asfaltómilos. Pero solo compartía algunas presas, ya que el notovatrachus era acuático. ¡Gracias! ¡Gracias!